Muy buenas noches, estamos en la sección de la entrevista y bueno, tengo el honor y gusto de tener aquí en la Casa Comuniqué al antropólogo Irving Berlín Villafaña, él es el director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, a quien le doy las gracias y además, Irving, pues eres partícipe muy activo de una noche bella que ya nos están haciendo el Ayuntamiento dos veces al año. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Nacho. Efectivamente, el alcalde ha tenido mucho interés en desarrollar la cultura, el arte, la belleza, la convivencia ciudadana porque Mérida pues tiene una tradición de afecto, una tradición de fortaleza cultural y el alcalde piensa que la cultura pues debe ser un centro, ha sido un centro, ha sido el corazón de la ciudad y piensa que debe seguir siendo este corazón. Entonces, estamos trabajando en un evento que llamamos La Noche Blanca, será precisamente mañana sábado, estamos invitando a todos los ciudadanos, a todos los amigos entrañables que están en Campeche, en Quintana Roo, en el sureste mexicano, que vengan a Mérida porque el fin de semana habrá sorpresas. Una galería inmensa, participan más de 29, hay más de aproximadamente unos 450 artistas que participan, 125 eventos bien organizados en varios lugares y créame que si ustedes tienen la oportunidad de organizarse, que se ven en los medios escritos, nosotros hoy le dimos la cartelera y le estamos indicando los eventos principales que consideramos aquí en Comunique para asistir mañana, pero aquí vamos a estar platicando con Irving de algunos. El que me llama la atención es los nuevos espacios que a veces aquí en Mérida no conocemos. Yo le hablo, por ejemplo, la Casa de la Cultura de Elena Poliatowska, que es la 68, es una casa donde hay cine, donde hay exposiciones, donde hay pláticas y mañana hay una plática muy importante. Sí, efectivamente. Le llamamos espacios alternativos a un paquete de pequeños teatros, de pequeños cafés, de galerías nuevas, jóvenes que están empezando ya a trabajar en Mérida. La 68 es uno de estos espacios. En la 68 se presentará, me parece que a las 7 y media de la noche, una conferencia con el maestro Eduardo Guerrero, él es experto en seguridad nacional, y va a dar una conferencia después de mirar un video documental sobre la seguridad en Guerrero, sobre precisamente el tema del crimen organizado y las estrategias de seguridad que son muy necesarias para nuestro país. Es un tema fundamental hoy en día en México. Y aunque Mérida es una ciudad que está afortunadamente lejos de los escenarios de violencia, sí necesitamos reflexionar sobre el tema una y otra vez. Pues sí, esta Casa de Elena Poliatowska, la verdad vale la pena, está remodelada, y si usted puede participar en esta plática de seguridad nacional y narcotráfico con Eduardo Guerrero, se la recomiendo mucho. La entrada es gratuita, aprovechenlo, este es un evento, todos los eventos que está trayendo el municipio y de los cuales vamos a estar hablando aquí en esta entrevista con el antropólogo Irving. Bueno, lo más importante es que todo va respetando la cultura de nosotros, y la inmensa mayoría de los participantes, sobre todo en el área de cultura, son yucatecos. Y tienes una gran gama, ¿no? Sí, fíjate que para seguir con las 60 años, si me permites, después de esta conferencia habrá un concierto de un grupo de chicos que tocan una música muy original que es conocida con el nombre de Gypsy Jazz. El nombre del grupo, tengo que sonreír, porque hay que sonreír, el nombre del grupo es Swinga Tu Madre. Ah, ok. Se trata de un grupo de swing, entonces hacen el swing y han dicho que como está dedicado a las mamás, pues entonces el grupo se llama Swinga Tu Madre, es un grupo muy bueno, y tocan una música original que se llama Gypsy Jazz. Muy bien. Están en el 68 también. Bueno, muy bien. Estoy con el antropólogo Irving Berlín Villafaña, y aquí platicando, director de cultura del municipio, platicando sobre la Noche Blanca de mañana, sábado 6 de diciembre. Nos vamos a un corte, regresamos. Continuamos aquí con el antropólogo Irving Berlín Villafaña, él es el director de cultura del municipio. Y Irving, la verdad es que los eventos también, también aparte de esta banda y en la calle, y en la 68, que es precisamente en la calle 68, quiero decirles, también hay un evento central en la plaza, muy, muy importante. Está el circo, está una exhibición de modas, y una cantante genial ganadora de un grave. Sí, la Noche Blanca tiene espectáculos para todos los gustos, de modo tal que las familias pueden decidir si van a un teatro, o sea, una galería, pueden decidir si van a un parque, si quieren oír música, o si quieren ver artes plásticas, y así. En el parque de San Juan tenemos a los babies, no sé si los recordarás, aquellos babies íconos de la música mexicana, estarán a las 8 y media en San Juan. En el parque de Mejorada tenemos teatro regional. Y en la Plaza Grande, desde las 9 de la noche, empiezan los espectáculos. A las 9 de la noche tendremos un espectáculo de acrobacia y de circo, con algunos miembros del Circo Soleil, que tienen un espectáculo que se presentará en la Plaza Grande. Con eso abrimos, son como el opening de David Salomón. A las 10 de la noche empieza la pasarela de David Salomón, que como sabes, y como sabe nuestro público, pues es el diseñador de Yucatán. Es nuestro diseñador más maduro, con más futuro y con más proyección nacional e internacional. Estamos muy contentos de presentar una pasarela, que es de obra suya, evidentemente, con música en vivo, con modelos estadounidenses y mexicanas. En fin, será un espectáculo maravilloso. Y después, a las 11 de la noche, tendremos el espectáculo de Lila Downs, que es un concierto también totalmente gratuito, muy cerca de la Plaza Grande, solamente hay que caminar de un lugar a otro y ya está. Yo quisiera recordarles que, bueno, se espera que haya una cierta cantidad de gente y por tanto rogamos que, pues, tener una hora antes de los eventos para tener un buen lugar. El espectáculo de Lila Downs está en cartelera a las 11 y media. Sin embargo, una conversación con sus representantes de hoy en la mañana nos hizo cambiar la hora a las 11 de la noche porque, pues, hay sereno, hay frío y la voz de la cantante puede afectarse un poco porque es un evento público en la calle. Y abierto. Y abierto. Entonces, le redujimos una media hora. Empezamos a las 11 de la noche, mañana sábado, en la Plaza Grande, Lila Downs en concierto. Bueno, es muy importante que tome en cuenta esto. Nosotros los vamos a estar recordando aquí en todo el programa porque, además, es el evento principal y créanme que esta cantante, productora discográfica y actriz mexicana, Lila Downs, pues, nada más, la Angelita acaba de recibir un Grammy hace unos meses por sus producciones discográficas y que usted las va a poder deleitar. Repetimos, mañana a las 11 de la noche en la Plaza Grande de aquí, nuestra bella Mérida. Así es. ¿Algo más que quieras informar, Anteporgo? Pues, bueno, yo agradezco tu apoyo. Agradezco también a nuestros oyentes que participan en la Noche Blanca. Habrá buena comida. Tendremos un brazalete de descuento que se otorga en todos los teatros, galerías y museos. El brazalete está diseñado por David Salomón, se lo van a llevar de recuerdito, de modo tal que la Noche Blanca sea una noche de excepción, una noche muy intensa, de convivencia, de familia, de arte y de cultura. Usted entra a disfrutar el arte, créanme, son varios, son 29 galerías, están muy bien señaladas y, además, si usted está caminando, están muy bien señaladas, pero toda la información están en los medios escritos de aquí, de nuestra bella Mérida. Y, además, usted puede hablar a Yuntatel y a Yuntatel le da la información incluso de cómo llegar a la galería. Sí, y tenemos el Facebook Mérida Escultura, donde tenemos toda la información, el Twitter, que también se llama Mérida Escultura, donde también tienen la información de primera mano. Así es. Ahí están los horarios ya corregidos. Lila Downs, 11 de la noche, se lo recordamos. Muchísimas gracias, Antropólogo. No, es un placer. Estaré aquí contigo las veces que nos inviten. Aquí vamos a estar en la noche blanca de intermedio del año 2014. Muy bien, muy bien. Así es. Muy bien. Pues nos vamos a un corte. Regresamos con más aquí.